El concurso ha consistido en destacar la importancia del poblador en la producción vitivinícola sanjuanina y hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento y la invitación formal a todo el público sanjuanino hacia la final del campeonato del 27 de julio en la bodega El Milagro. ¿Y qué consiste el campeonato para que lo tengan en cuenta? Bien, el campeonato ha consistido en integral de una manera provincial a toda la comunidad sanjuanina a través de los Centros de Desarrollo Vitivinícola de la Coviar hemos llegado a San Martín, a Sarmiento, a 25 de mayo con una convocatoria de casi 30 personas por cada fecha y de los cuales hemos sacado 5 campeones que van a estar compitiendo en la final del 27 de julio. No ha sido muy grande la convocatoria este primer año de mujeres, pero aún así tenemos, si no estoy equivocado, dos representantes finalistas en la final. ¿Cuántos participantes han sido en total? ¿Cuántos vienen a final? Hemos llegado a 90, por lo menos, mínimos, inscriptos que han competido, pero además han participado al menos unas 100 personas en las capacitaciones. Hicimos una capacitación sobre fisiología para que el podador entienda que estaba haciendo, estuvo muy buena, y ahí fijamos los criterios de poda. Y después, bueno, en función de los criterios, es cuántas yemas dejar, los tipos de corte, la prolijidad, cuántas plantas podaron, en conjunto con los tres jurados, decidimos los finalistas. Exacto, el día 27, que tiene la particularidad de tener dos escenarios, una parte de poda en parral y otra parte de poda en espaldero. Porque pasa que muchas veces veíamos que el que viene acostumbrado a podar espaldero no se adaptaba a la competencia en parral, y viceversa. Entonces, en esta oportunidad creo que todos tienen chance de nivelar y encontrarse con algo distinto y con algo habitual. Y de ahí, encontrar hay que siga mejor las pautas que se fueron dando en las distintas charlas, de buscar el equilibrio, como decía Beatriz, de tener producción, pero no solo este año, sino tener una planta equilibrada para que siga siendo productiva en los sucesivos años. ¿Qué es lo que busca el productor? Porque no tener un buen año, sino tener muchos buenos años continuos, sostenidos en el tiempo, para darle garantía a su explotación vitivinícola.